Bueno, acá en San Carlos Norte vamos a realizar el segundo cicloturismo que va a ser el mismo recorrido que el año pasado. San Carlos Norte salimos de acá, de la plaza, y vamos hasta San Agustín. Todo por caminos rurales. ¿Qué característica tiene el cicloturismo? Sabemos que es una velocidad controlada, que puede participar muchísima gente, que no es una competencia. La palabra lo dice clarito, cicloturismo. O sea, va a haber una velocidad moderada, donde van a ir gente adelante, atrás, moderando siempre la velocidad. Así que, como sabemos, que van chicos, gente grande, así que se va a ir muy despacio. ¿Es un recorrido directo? ¿Se va parando en algún lado? ¿Cómo tienen un poco confeccionada la vuelta? Sí, sí, se va a ir parando. Vamos a ir parando en la escuelita. Después tenemos, bueno, salimos de acá con un desayuno. Después se hacen las paradas en la escuelita y tenemos una hidratación en San Agustín. La comuna de San Carlos Norte nos ayuda con el tema del desayuno. La comuna de San Agustín nos espera con la hidratación. Con naranjas, barritas de cereales, agua, como para parar ahí unos 15, 20 minutos, juntar a todo el grupo y volver a tomar el camino de vuelta. ¿Quiénes pueden participar de este cicloturismo? ¿Ya tienen algunas personas confirmadas para todo lo que ustedes están programando para sábado y domingo? Sí, ya para el sábado estamos teniendo confirmadas unas 45 a 50 personas. Y en la cual después para el domingo se están esperando más o menos más de 150. ¿Hay un cupo limitado? ¿Hay alguna inscripción previa? ¿O también pueden inscribirse ese mismo domingo? No, no, inscripción es abierta para todos, desde chicos hasta, obviamente, los chicos acompañados y son muy chicos, con un adulto. Pero si no, no, no hay límites de edad. Y no, cualquier persona incluso puede ser inscripción anticipada o inscribirse ese mismo domingo. Está abierto para todos. Cuéntenos un poco el cronograma de las actividades, porque todo va a comenzar en sí el sábado, ¿no? Es una nueva modalidad que se está implementando. Más que nada, el cicloturismo propiamente dicho es el domingo, pero el sábado siempre hay una previa linda, ¿no? Pasa que hay gente a veces de lejos, entonces venirse el mismo domingo se le complica. Entonces llegarían el sábado, estarían llegando más o menos a partir de las 12, se esperarían hasta las 15 horas. Y después de ahí, bueno, se va a hacer un pequeño recorrido, que no se sabe todavía cuánto, pero de 10 a 15 kilómetros, como para ir blandando un poquito. Y bueno, y en la cual después se retomaría la plaza Fermín La Prada, donde va a haber mateada, torta frita, música. Que sería después como para llegar a las 8 y 30, al Zoom Comunal, donde ahí va a haber una cena. O sea que todo el que participa el sábado y participaría en el domingo, estarían bienvenidos, si quieren venir a acompañarnos, y venir a la cena del sábado. Que en la cual hubiera, va a haber asado a la estaca, con choricito, ensalada, postre, torta, y eso el valor de la tarjeta es 200 pesos. O sea, es 200 pesos porque es para los ciclistas, porque es una tarjeta accesible. ¿Eso tienen algún tiempo para reservar? Más que nada, por ahí, la gente de los tres San Carlos, además, que estén escuchando la nota y quieran participar, más allá de esta gente que ya va a estar llegando el día sábado. Sí, lo que recibiríamos serían los que bicicletearían el domingo. No sería una cena para todo el mundo, sino para los ciclistas. El sábado más para los ciclistas, sí. Y el domingo es el almuerzo, ahí sí, si quieren acompañantes, es otro valor la tarjeta. Bueno, ¿cómo se vienen preparando desde el grupo? Es, como bien ustedes decían, el segundo cicloturismo, ¿no? Siempre, bueno, tratando de incorporar gente, manteniendo, por supuesto, lo que hay, participando de, no son competencias, ¿no? De encuentros. Sí, y bueno, nos reunimos, estamos programando para que no falte nada, una organización para que todo el que venga a visitarnos se vaya conforme, porque como vos decís, no es una competencia, es un cicloturismo, es ir recorriendo, mirando, por eso se van a parar en la escuela, se va a recorrer en San Agustín. Inclusive lo estuvimos hablando y vamos a pasar por el pueblo, que la gente de afuera conozca nuestro pueblo también, para que también vea todo lo que se hace acá en el pueblo. Exacto. ¿Cuántos integran el cicloturismo aquí de San Carlos Nord? Bueno, si bien el año pasado hemos empezado con, éramos muy poquitos, este año estamos alrededor de las 20 personas, siempre un lindo grupo, siempre trabajando todos parejos, así que somos más o menos 20. Y se van turnando para participar de todos los cicloturismos, no perderse ningún acontecimiento, porque saben que detrás también hay mucha organización, como lo están pasando ahora ustedes. Hacemos siempre, tratamos de ir siempre los domingos, o sea, organizarse, si bien somos 20, entonces nos vamos repartiendo dos o tres, como para estar participando en todos los cicloturismos. Bueno, que sea lo mejor para el fin de semana, que bueno, la gente se dé una vuelta, el sábado cuando vea que ya empieza a llegar la gente, después bueno, el domingo es un poquito temprano, pero pueden si no recibirlos después al mediodía cuando vuelvan. Sí, y también queríamos decir que tenemos entre las dos comunas, San Carlos Nord y San Agustín, nos donaron una bicicleta, así que los sorteos, porque cada inscripción va a tener un numerito, va a haber muchos premios, pero el premio principal va a ser la bicicleta, que fue donada por las comunas. Bien, así que un ciclista se va a llevar una bici más. Una bicicleta más se va a llevar para repuesto. Exacto. Gracias.